Ahora que hice Panélope, yo a pesar de que ya había hecho los trailers de la primera película ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno Trato de ser bueno Estás imitándome Estás imitándome La muñequita, este... Es que eso es lo importante decirlo O sea, Panélope en la primera película de Ralph fue la chilindrina Exacto No necesito que rompas algo por mí Es fácil, ¿qué de eso es amigo? Pero en los trailers, en los videojuegos, en las muñecas O sea, todo ese inter de aquí a que se estrenó la segunda película ¿Tú fuiste la voz de Panélope? Yo era la voz de Panélope Entonces, bueno, nada más la película no me tocó Un momento, ¿que te huele el pie o qué cosa? Pero ya en la segunda tuve que hacer prueba A pesar de que ya había hecho todo lo demás Tuve que hacer prueba para Panélope Lo cual está bien, ¿no? Digamos que su control de calidad está como muy top Creo que lo único que haces es gritar el número que sea más alto Y así ganas Pero está padrísimo Porque eso es lo que te hace valorar mucho más El hecho de que tengas un personaje tan icónico Sí, pero la cosa es así Necesito un montón de billetes Así que tendrás objetos algo más lucrativos, tal vez Muchas personas dijeron ¡Ah! ¿Por qué le cambiaron la voz? Sí, pero muchas más dijeron ¡Qué bueno! Es que es muy curioso Sí O sea, María Antonella de las Nieves Tiene una super carrera Que obviamente su personaje más conocido es la chiligrina Pero antes hizo muchísimos personajes en doblaje Sí, yo soy su fan Porque era de las primeras mujeres Que hicieron voces para niños en doblaje Sí, en 75 centavos a su padre Y el señor Rubén se lo llevó a donde trabaja Antes no había niños en doblaje No tanto Y ahora, bueno, pululan Mi hijo hace doblaje Ellos son de las pioneras que hicieron voces para niños en doblaje Pero antes arrodillate ¿Qué? No, no, no ¿Te arrodillas? Y hubo muchas críticas Yo recuerdo Hice un especial de ese Ralph De esa primer película Y hubo muchas quejas Acerca de la voz de la chiligrina En ese personaje Que era una niña Y años después A pesar de toda esa queja Todavía hubo gente que Le quería hacer polémica Y se quejaron De que le cambiaron la voz Y otros dijeron Gracias porque le cambiaron la voz El punto es que no No vas a quedar bien con todo siempre No, yo creo que no Sí, exacto No quedas bien con nadie Pero espero que hayan disfrutado Porque de verdad Le echamos muchas ganas Muchas A este Sobre todo a la película completa O sea, siento que Que la vibra que había En las grabaciones Era como muy diferente Si quieres ver el video completo Aquí está la cajita Porque hay muchísima más Información para ti Para que te entretengas Y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje No olvides suscribirte Activar la campanita Y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando De mucho entretenimiento De parte de nosotros Yo soy Alex Montiel Nos vemos en el cine Bye